García de Marina El gran logro de García de Marina Fotografías de García de Marina son verso imágenes Consigue una cosa muy difícil y es que identificas la obra En fotografía eso es súper complicado de conseguir Esa capacidad de ver una imagen y de verla terminada es un poder Una de las cosas que más llama la atención de su obra es ese diálogo que mantiene con los objetos Está exponiendo en lugares exóticos, en Etiopía, en Abu Dhabi, en Estados Unidos, en Inglaterra Con personalidades de tanto de la fotografía como del ámbito del arte tan inalcanzables para nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!